Hola Emilce, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Fede? Buen día para vos, para toda la audiencia de la radio, muy bien. Bueno Emi, ¿dónde te encontramos a esta hora de la mañana? ¿Con qué novedades para contarnos? Nos encontramos a esta hora en el jardín número 171 Horacio Colombero para dialogar con su directora Susana Santi sobre varios temas, fundamentalmente arrancando un nuevo ciclo lectivo, el 2022. Gracias por recibirnos. Buenos días a todos, gracias por estar, buenos días a toda la audiencia. Bueno, y justamente un inicio del ciclo lectivo que se dio en la jornada del viernes pasado y bueno, que continuó en la presente jornada y también el lunes, ¿no? Lunes, hoy jueves y el viernes. Sí, un inicio bastante pasado por agua, empezó el lunes, empezó el viernes, perdón, luego el lunes otra vez con lluvia y bueno, finalmente hoy, continuando con el inicio y sobre todo en el nivel inicial con la adaptación así que estamos en pleno proceso de adaptación de las niñas, especialmente la novedad de los niños de tres que son quienes precisan una especial adaptación porque son pequeños, ¿no? Bueno, organizado justamente eso, el tiempo de adaptación porque también están en etapa de adaptación los chicos de la sala de cuatro además de la nueva sala de tres. Sí, el tema de la adaptación es una necesidad de los niños de adaptarse a una nueva maestra, a un nuevo grupo, algunos. Los niños, por eso es que los niños de cinco, la adaptación ya, la semana que viene ya empiezan con horario completo. Los niños de cuatro también empiezan a partir de la semana que viene con el grupo total, con un horario reducido y haciendo la adaptación o el horario especialmente reducido con aquel niño que lo precise, no con la totalidad del grupo. Y entre lo mismo, fusionamos el grupo total porque hasta ahora estaban viniendo en dos grupos, en dos grupos de siete y ocho niños y ahora sí, a partir de la semana que viene, fusionaríamos el grupo, o sea que vendrían los quince, con horario algo reducido, se aumenta un poquito el tiempo de permanencia y haciendo la adaptación sobre aquel niño que llore mucho o que le cueste permanecer en el jardín. Desprenderse de la familia seguramente es la parte más complicada de todo eso, por eso es justamente la adaptación y la división y acortar un poco los tiempos. Y sí, no se olviden que es el primer lugar o el primer espacio en donde el niño queda solo, queda sin su familiar, su niñera o su adulto de referencia, digamos, y bueno, esto genera un despegue y genera llanto que nosotras las jardineras estamos habituadas y lo tomamos por cierta naturalidad, cosa que por ahí los papás se sienten malos, se van angustiados, pero bueno, es proceso, es proceso de despegue y todos lo superan. Allá en noviembre, diciembre decimos, uy, mirá, pulanito de tal que llegaba tanto, después está re bien y a veces son los que más nos hacen renegar, pero bueno, es propio del desprendimiento y del despegue del ser humano, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a la sanitización por el COVID-19, ahora un poco más relajados, ¿no es cierto? Bueno, seguimos con los mismos protocolos, entre grupo y grupo se higieniza todos los espacios, las mesas, las superficies, seguimos colocándole solución alcohólica en las manos, en lavado de manos también, solo que ahora por el mal tiempo no se pudo hacer, y bueno, el uso del barrijo si bien no es obligatorio, lo traen, pero con un uso muy flexible, ¿no es cierto? Como para protegernos, que además es un aprendizaje para ellos ir adaptándose de a ratos al barrijo. ¿Cuáles son las matrículas con las que han comenzado este año? Bien, históricamente la matrícula del jardín era alrededor de 85, 90 niños. Este año, con la incorporación que ustedes ya todos conocen de los niños de 3, tenemos 103 niños, se incorporaron esos 15 más de 3. Así que bueno, una matrícula más o menos como siempre, un poquito más abulcada. Hay nuevas salas de 3 años, justamente una cosa es verla vacía, sin chicos y demás, pero cómo se ha hecho de manera funcional, o cómo la ves o la evaluás hoy ya con chicos adentro, porque de hecho es un nuevo espacio que se dio la escuela primaria para poder conformar justamente estas salas. Sí, es un espacio que se dio la escuela primaria, si bien el espacio físico es pequeño, pero tratamos de optimizarle el resto de los espacios. Tenemos una hermosa galería en la cual, cuando el tiempo lo permite, obviamente, y cuando no haga frío, el docente puede hacer uso de ese espacio, salir a jugar en la galería, aprovechar el espacio abierto como para hacer actividades también, actividades artísticas, y hay un montón de actividades que pueden realizarse en el libro y que es más lindo a veces realizarla en espacios abiertos. Así que bueno, optimizando los espacios y buscándole la vuelta. Pudimos organizar la sala de la mejor manera, ya tenemos todo el mobiliario necesario, pero bueno, buscándole la vuelta y acomodándonos. Constantemente estamos cambiando las mesas, viendo la manera en que el espacio sea lo más funcional posible. La mañana se usan en la comuna de Santa Clara, así se entrega del Fondo de Financiamiento Educativo, ¿no es cierto? Sí, así es, todas las escuelas de la localidad y la zona rural recibimos esta ayuda, que es sumamente importante, que se llama Fondo de Financiamiento Educativo. Vamos a ver en qué lo invertimos, si bien, previene, reviene, así que aprovecho este medio para agradecer a la comuna local el aporte que es muy valioso. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar y bueno, un saludo a toda la comunidad. Hasta aquí se ve la palabra de Susana Santi, directora del Jardín Número 171, Horacio Colombero. Muy bien, muchas gracias, Emi. Hasta luego. El móvil de la radio en el Jardín de...